¿Cómo curar la enfermedad del punto blanco en un pez? Si estás viendo este video es porque tal vez alguno de tus peces se enfermó y parece tener puntitos en su cuerpo como si tuviera pequeñas burbujas En este video te enseñaré como puedes curar a tus peces de esta enfermedad la cual es muy común en los peces pero puede ser mortal por eso es importante atacarla cuanto antes También es necesario mencionar que esta enfermedad es muy contagiosa por lo que es necesario tratarla lo más pronto posible ¿Qué es lo que provoca esta enfermedad? Puede ser por diferentes causas La primera es porque tu pez puede estar llevando una mala alimentación La segunda puede ser que tu pez esté estresado o puede ser la mala calidad del agua ¿Cuáles son los síntomas? Es muy fácil saber si nuestro pez tiene esta enfermedad ya que como su nombre lo dice son puntitos blancos visibles que aparecen pegados en el cuerpo del pez como si tuvieran pequeñas burbujas especialmente en las branquias Además se puede ver que nuestros peces tratan de quitarse esa molestia nadando rápidamente y sacudiéndose Si la enfermedad avanza los peces empiezan a ver irritados cada vez más y con menos energía porque el parásito se los come poco a poco y si no es tratado podría provocar la muerte ¿Cómo curar a nuestro pez de esta enfermedad? Lo más recomendable es separar a los peces enfermos en otro recipiente y poner la temperatura del agua a 30 grados centígrados así el parásito se morirá aproximadamente a los 4 días pero debemos darles a nuestros peces la suficiente cantidad de oxígeno al momento de elevar la temperatura ya que el oxígeno disminuirá debemos alimentarlos correctamente para mantenerlos fuertes o puedes aplicar medicamentos para eliminar los parásitos los más utilizados son la formalina y el verde de malaquita debes aplicarlos según las instrucciones de cada producto para evitar intoxicaciones esta enfermedad se puede prevenir con las siguientes medidas número uno cuando llevemos un pez nuevo al acuario antes de introducirlo con los demás peces debemos ponerlo en otro recipiente y cuidarlo ahí durante unos 5 a 10 días si vemos que no se enferma lo podremos agregar con los demás peces de lo contrario no número dos debemos cuidar la calidad del agua que se mantenga lo más limpio posible y no debemos hacer cambios bruscos de temperatura debemos cuidar el pH y los niveles de amoníaco y número tres debemos alimentar a los peces correctamente para mantenerlos siempre sanos y resistentes y y y y y y y y